Entonces tengo 28 años, realmente, y ya voy para los clientes. Pero como les conté en la mañana, nací en Nicaragua en el 70. Y en el 79, para evadir la guerra, ir a pelear, mi papá me trajo a los Estados Unidos. Al venir aquí, venimos con una visa de 30 días nada más, de turista. Venimos nuestros 30 días para ver si llevamos lugar donde vivir. Nos quedamos con una familia que nos permitió vivir en un trailer. De los que va detrás de una camioneta, bien pequeñito, el lugarcito donde dormíamos. Y pues fue una gran oportunidad salir de nuestro país. Ya como bastante de ustedes saben, llegar a un nuevo país es algo que es una lucha. Primero ahorrar el dinero para poder venir, para pagar el pasaje. Y agarrar la visa. Todo lo que se tienen que hacer para salir de nuestros países, toma mucho esfuerzo. Toma mucha fe. Dejando que uno conoce para venir a los desconocidos. Y venir con mi papá, pues presentó un gran reto. Presentó gran esperanza también de una nueva vida. En un lugar donde uno puede ser lo que uno quiera. Y venimos como extranjeros. Ese es el título de mi mensaje hoy. Extranjeros. Venimos y caímos en una ciudad que se llama Maywood. En el sur de Los Ángeles. Está llena de pandillas. Pero comparado a donde vivíamos, fue un lugar increíble. Calmo. Tal vez mataban a una gente de la segunda persona a la semana. Pero donde vivíamos antes de Nicaragua, mataban a muchos cada día. Y llegábamos, después de 30 días, se nos venció nuestra visa. El turista. ¿Qué vamos a hacer? Decíamos. Y acababa de empezar mi papá un trabajo. Trabajando con herramientas pesadas.